A golpe de micro, Miguel Coy. Bueno, pues confirmar los rumores que desde esta mañana siguen circulando por ahí. No, mire, pienso que no voy a dar más de calma. Se arrepiente de haber seguido también. Me arrepiento de encontrar a tanto cretino que está dispuesto a conseguir una declaración subidita de tono para que el director de su medio le dé una palmadita en la espalda, ¿sí? Y hasta aquí no voy a contestar a nada más. Empiezo a pensar que... ¿Qué? Que no tengo más fútbol en mis votos. Javi, ¿sabes lo que te pasa? Que tú no eres consciente de quién eres. Esto puede mandarlo todo a tomar por culo. ¿Lo entiendes? Si este traspaso no sale adelante... ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo dejas? ¿Tú no eres consciente de lo que significas para mucha gente? ¿No eres consciente de que eres un personaje público? Al Javier ser el número uno, has ganado muchísimo dinero. Tú no te perteneces. La gente ya no se para por la calle para pedirme fotos, se para para insultarme. Te han pillado por tu punto débil. Yo nunca quise esto. El dribbling, eso que tú también manejas en el campo, yo lo manejo de puta madre en la vida. Quiero salir de aquí, de esta puta jaula de oro en la que me has metido. Tú sí, tú regateas, corres y metes los goles, sí. Y eso lo hacen mejor que nadie. Pero yo negocio cada uno de los contratos que tú firmas. Y eso también lo hago mejor que nadie. Cuando me retire pienso escribir sobre todo esto. Esto que estábamos escuchando es y forma parte de dribbling, que hoy llega a la Rambleta con una única función en Valencia. Y uno de sus actores que también hemos escuchado hace un momento es el valenciano Nacho Fresneda, que ya está al otro lado del teléfono. Nacho, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido al programa. Buen día. Lo de actuar en casa bien, ¿no? Es como jugar al fútbol, como jugar en casa. ¿Te lo tienes todo a favor o qué? Siguiente pregunta. Lo bueno, a mí lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta es trabajar para gente, para desconocidos completamente. Eso es irte de gira, irte a Miranda de Duero, a Vigo, a Orense, a Bilbao, y enfrentarte. Hoy sí que tengo la carga, pues eso que está aquí gran parte de mi familia, y bueno, pues eso siempre es un plus. Claro. Llevé toda la vida haciéndolo, pues bueno, mi madre, pues lo tengo que hacer bien para ella. Qué bonito. Cuéntanos, entrando ya en la obra y después de la broma, ¿quiénes son Javi Cuesta y Pedro Guillén? Bueno, yo creo que en los cortes que habéis puesto más o menos se hace el gozo, ¿no? De por dónde van los personajes. Es que esta obra podría llamarse de cualquier otro, o sea, no tener referencia ninguna al mundo del fútbol, sino hablar de los nuevos héroes de la sociedad, que ahora son los futbolistas, antes eran actores, antes eran toreros. Ahora los futbolistas pues están en la cúspide de la pirámide social, tienen dinero, tienen una posición social que les aleja, y a veces pues utilizan a las personas, y en el fondo de lo que estamos hablando es del no es no, como una relación entre dos personas, pues puede ir bien hasta que una de ellas dice que no. Y en ese no darte cuenta de quién eres y de quién es la otra persona, pues estamos hablando nosotros, ¿no? Pero también es decir que no hay ninguno que sea bueno y el otro malo, o sea, son dos personajes que hay que cogerlos con pinzas a cada uno. Y de lo que se trata es que el público haga esa reflexión de decir quiénes somos, a dónde hemos llegado con estos referentes y que estamos dispuestos a cambiar, ¿no? A cambiar más, porque claro, y en principio sería cambiar para bien. ¿Tú crees que la gente que ha visto ya dribbling se va con ese pozo, con esa reflexión? ¿Es sencillo sacarla? Hombre, para mí el teatro tiene dos funciones fundamentales. La fecha es entretener, o sea, como tú no entretengas a la persona que ha salido dos horas antes de su casa, ha cogido el metro, el coche, el taxi, tú le tienes que entretener. Y luego, si a su casa se van con alguna pregunta, con alguna cuestión que les haya hecho, bueno, pues no temblar, pero sí un poquito mover los cimientos, yo con eso ya me voy. Está claro que el arte no cambia el mundo, pero oye, me ayuda a ir empujando en alguna dirección, ¿no? ¿Tú eres futbolero? ¿O sois futboleros? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, 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 nos ponemos el himno de la Champions. Imitamos a Sergio Ramos, ya está gente, vamos equipo, no, hacemos mucha broma con el tema porque nos gusta, a mí es que me gusta. Lo que no me gusta es todo lo que robea, jugar la Copa de esta en Arabia, todas esas cosas me dan, puedo decir la palabra, asco. Totalmente. Lo que es el fútbol y lo que es, en fin, los chavales arriba y la pelotita, me encanta. ¿Ha sido fácil ponerte en el pellejo de un representante, de un jugador de estas características? Me ha costado mucho, hay una frase, que da igual, como ya habéis puesto bastante, pues voy a hacer un spoiler. Vale. Hay una frase que digo que soy inmensamente rico, ahí es donde me siento muy falso, pero bueno, este es mi trabajo de actor, ¿no? Que la gente lo vea y diga, coño, pues sigue cinepasta. Coño, se lo creen, coño. Y se cuesta un montón. Yo no creo, a mí, lo estabas diciendo tú, ¿no? Que lo que demostráis o lo que queréis demostrar con esta obra es esto de la fama que puede convertirse en algo muy dañino, que atrae envidias, que atrae celos, que atrae intrigas, que atrae toxicidad. Hostia, son demasiadas cosas negativas, ¿no, Nacho? Bueno, yo lo que creo es que más que la fama, una cosa es la popularidad. Vale. Yo cuando he hecho estas series de mediodía y la gente te ve en su casa, pues tiene una familiaridad, popularidad, más o menos, sería el síndrome de familiaridad, de que te ven y parece que te conocen, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es de esa pérdida de conciencia, ese perder los pies del suelo, pero no para soñar, sino para creerte mejor que nadie, ¿no? Y en el fondo lo que estamos hablando es eso, o sea, es no, es no. O sea, tú te vas con alguien a una habitación de hotel, va todo bien, va todo fantástico, hasta que en un momento uno de ellos dice, oye, hasta aquí, es que no vale la excusa de, oye, es que estoy muy cachondo. Ya. No, no, es no. Y te vas a tu casa y buenas tardes y hasta otra, ¿no? O sea, y un poco la función habla de eso, habla de eso. Por eso digo que el tema de fútbol, hemos tenido algunos comentarios de, no, es que a mí el fútbol no existe, es que no va de fútbol, no va de fútbol esa función, va de relaciones personales. Claro, claro. Eso, vale. Y lo de trabajar mano a mano con un actor así, de estos emergentes, joven, popular, ya, entre comillas, como Álvaro, ¿qué tal ha sido? No, entre comillas nada, entre comillas. Entre los dos, mira, te voy a contar un secreto. Cuéntame. Entre los dos tenemos siete millones de seguidores en Instagram. Él tiene... Yo no tengo redes. Qué máquina. No, contestando tu pregunta, mira, una de las cosas que más me gusta de esta profesión es que, mira, Jaime Blanc, que es fundamental en el cine y el teatro español, para mí es un gran amigo, es un señor madurito, podríamos decir, de tan mejor forma que todos nosotros, también te lo digo, y también me permite trabajar con gente como Álvaro, como Carla Díaz, como Bárbara Leni cuando estaba empezando, como Aura Garrido cuando también era una niña. A mí eso me da mucha marcha, porque además las nuevas generaciones vienen muy preparadas, vienen con, no sé, con una cosa muy clara, ¿no? Que vamos a sacar esto adelante, vienen muy preparados, no sabes cómo toca la guitarra al niño, al barito, no sé cómo canta, en fin, ha sido chulo, ha sido un cruce de generaciones que yo tampoco quisiera ser tan mayor, pero podíamos venir. No, correcto. Ha sido muy agradable, muy enriquecedor, la verdad, cada uno con su estilo de trabajo, pero nos hemos compaginado muy bien. ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque, claro, mencionamos a Jaime, que es una generación, luego la tuya, luego, por ejemplo, Álvaro, ¿cuáles son las diferencias de esos jóvenes que llegan ahora o que comienzan ahora a ser conocidos y a trabajar, y tu generación, por ejemplo? Bueno, hay una cuestión que es evidente, que eso es lo que más me llama la atención, así de entrada, casi todos bailan, casi todos tocan un instrumento, saben moverse, o sea, la preparación, ha sido mucho más profunda y luego ya va en personas, hay gente que está aquí para motivos personales, hay gente que ama la profesión, y entonces yo creo que ahí cabemos, con algunos tienes más afinidad, con otros tienes menos, pero en definitiva yo creo que el respeto por la profesión, el respeto cada día por el público que va a venir o por el equipo con el que tienes que hacer una jornada de cine o de televisión, ese respeto, es decir, bueno, yo soy parte de un entramado, pero esa humildad, que en el fondo yo creo que es básica, aunque luego nos coloquen en otro sitio, pero esa humildad de decir que yo sin mi maquilladora o sin mi iluminador, no soy nada, y eso me gusta porque la gente en general viene muy preparada también con esa humildad, de decir, bueno, porque tú llevas 30 años dedicándote a esto, pues también voy a escucharte, ¿no? Tampoco me gusta dar consejos, yo no doy consejos a nadie, cada uno que se apañe, y así iremos mejor, pero sí que a mí me gusta, a mí me gusta este cruce de gente de otras escuelas, de otras, no sé, el otro día estuve rodando con el gran Oscar Higares, un torero que se ha convertido en actor y que además lo hace de puta madre, me encanta trabajar con gente dispar y aprender de todos ellos. Pues esta tarde a las 8, dribbling en la Rambleta, ¿en qué más cosas estás, Nacho? Pues estoy, he tenido la suerte y el privilegio de que cuenten conmigo en Cuéntame para una trama, una tramita para esta temporada, era como una muesca en mi revólver, ¿no? Joder, pues cuéntame qué es historia viva de la televisión española, me apetecía y mira, me han puesto una alfombra para poder, y estamos preparando también una super serie, pero son de estas que encima te dicen que no puedes decir nada, estoy encantado. Sí, 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 para el año que viene, un serión. Además, yo creo que nos va, no sé, o sea, estoy muy ilusionado, muy ilusionado. Es un proyecto que también implica otros países, tiene el foco muy puesto también en Sudamérica, en Latinoamérica, mejor dicho, y no sé, la verdad que estoy muy, que me quede como estoy, Vicentita, ¿no? Eso es, eso te iba a decir, eso te iba a decir. Estoy pudiendo trabajar y después de todo lo que hemos pasado, pues me siento un afortunado, o sea, que puedo disfrutar y puedo disfrutar, espero, estar tarde a la gente que vaya y los que no se hayan podido ir de puente, pues que por lo menos hayan aprovechado el sábado. Eso es, que se acerquen al teatro y que disfruten de ese dribbling. Nacho, gracias por hacernos un hueco en esta mañana de sábado, y que vaya muy bien y te seguiremos de cerca, ¿eh? Que te seguiremos de cerca. Gracias a vosotros. Un abrazo. El teatro siempre necesita que les hagan huecos para hacerse un poquito ver y os agradezco mucho este bello estarratito. Gracias, amigo, cuídate mucho. Hasta luego. Buenos días. Adiós. Buenos días.